Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por las paelleras! ¡Venga! Que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Bueno, voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Y tú! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometí entre las piedras de chipillonas, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paelleras. ¡Azobate! ¡Azobate! Mira donde llega el agua. ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Hay que hacer pa, hay que hacer pa ahora! ¡Con los 2 sacos de arco! ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal!